Terelu Campos ha vuelto a ser el motivo de todas las críticas en las redes sociales de Twitter e Instagram al realizar un desafortunado comentario sobre el joven David Flores, hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. La hija de María Teresa Campos ha roto a llorar de manera desconsolada al ver la boda entre su amiga Rocío y Fidel Albiac. Terelu Campos, no sé qué hubiese sido de Rocío Carrasco si Fidel Albiac no hubiera estado en su vida. El programa capitaneado por Ema García ha realizado un repaso de la boda de la pareja de la que la revista Hola grabó un vídeo donde se podía ver a una Rocío feliz y sin ninguna muestra de tristeza tras saber que su hijo David Flores no acudirá al que considera uno de los momentos más importantes de su vida. Cabe recordar que Rocío y Fidel se casaban en el año 2016 y fue la propia Rocío quien indicó en la docu-serie contar la verdad para seguir viva quien manifestó que no había invitado a su hija Rocío Flores pero que el joven David asistiría y le tenía preparado el traje con el que disfrutaría junto a su madre y el resto de los invitados al enlace. Terelu Campos se ha roto emocionada y ha indicado que le produjo verdadero asco e impotencia saber que al joven no se le permitió acudir. Todas sus amigas sabíamos que el niño no iba a estar en el momento más importante de la vida de su madre y lo que es más triste de todo es que ese momento jamás se producirá porque el padre le impidió estar al lado de su madre en esos momentos. ¿Estos son los que se consideran padres de verdad? Pena me da, pobre hijo que sufrimiento debió tener con la ilusión que le hacía estar con su madre y como Fidelito que es como el niño llamaba a Fidel Albiac. En la red social de Twitter estos han sido las publicaciones más destacadas. Los internautas no han dudado en explicar a la tertuliana que la ausencia de David Flores fue debida a que el joven dijo en su momento que si su hermana no iba a la boda, él tampoco iría. El enfado de sus detractores ha sido monumental hasta el punto de tacharla de falsa al no haber explicado públicamente en viva la vida el motivo real de la no asistencia del pequeño David al enlace de su madre. Señora Terelu Campos se olvidó decir cuáles fueron los motivos que provocaron que David no fuese. Su hermana no era persona grata al evento y el niño prefirió quedarse a su lado ya que tienes que saber que ha sido durante años una madre para él. Gracias por ver el video.